Hola, hola mi linda gente, miren pues aquí me he quedado estacionada en Plaza Libertad y aquí me encuentro con bailarines, con todos, me encuentro con Berito, Berito, que tal Berito? Hola, hola, buenas tardes. Ay, buenas tardes y ese milagro que la veo. Ah, mire pues, que decidí salir de casa. Ay, que bueno, está bueno que se venga a dar su paseadita. Sí, mire, es bueno también estar en casita, porque se mantiene ocupado uno en casa, pues en la casa hay mucho que hacer. Así es. Pero también hay que dedicarse un poquito de tiempo para uno, porque si está uno encerrado en esas cuatro paredes, también uno es enferma, ¿verdad? Hay que tomar un poco el aire, hay que salir a ver a sus amistades, a tomar el aire. Sí. Y usted, ¿qué tal? ¿Y qué tal? ¿Cómo se ha sentido en estos días que no ha habido baile, ni combo, ni nada acá? No, pues. Bueno, que usted ya casi no venía, ¿verdad? No, casi no, pero acuérdese que pues era tan bonito venir a divertirse aquí, bien chévere, pues. Yo la invito, la invito los domingos de 2 a 6 allá por la Donrúa. Solo se pagan dos dólares y usted quiere bailar, baila las cuatro horas con el combo de Fidel. Ah, sí. Cuando usted quiera, aquí los podemos juntar y nos vamos juntos. Bye, está bueno, Cojito, gracias. Gracias por la invitación, le agradezco mucho la invitación que me hace, pues. Ajá. Quiero dar un saludo a todos los suscriptores de La Quinta La Coco, bendiciones para todos, para toda esa gente bella, linda que nos están viendo. Gracias, Berito, por esos saludos hermosos. Pues usted tenía muchos suscriptores que les gustaba verla bailar. Ah, sí. Tenía admiradores, fans, de todo. De todo, sí. De todo, de todo tenía. Gracias, Berito, por sus palabritas y me alegro de verla. Gracias. Y ahí quedamos en contacto para irnos a echar la bailadota. Correcto, porque hace falta, mire, su vez. Eso. Vueltecita, vueltecita. Ay, ya se te rompieron. Ay, mire, la Anita la está abrazando. ¿Qué te abrazó? Bien, bien, ¿y tú? La abraza, Anita. Es mi amiga Berito. Ay, su amiga Berito, verdad, mire, mire, la que linda. ¿Con quién andás, Anita? Con la muchacha. Ah, yo vi, allá estaba en la pucucería, estaba comiendo con mi niño. Él es su niño. Ya está criando. Ay, qué lindo. Su nieto. Sí, pero digo mi hijo porque a mí me está acostando. Ah, de vera. Ponete a la par de tu mami ahí. Miren, el Berito anda con su nieto, pero ella dice su hijo porque le está acostando. ¿Y la mami de él? Ah, pues. ¿Se ha ido lejos? Sí. Bueno, lo importante es que está con la abuela joven. Claro. No me creen muchas personas que me ven de allá de mi lugar y otras que cuando salgo, por ejemplo, me ven, verdad, me dicen hola, vení, anda criando, me dicen su hijo. Sí, un poquito. Sí, un poquito. Sí, está bien lindo su niño, bien amable, igual que usted. Sí. Yo decía, me habla el niño, quiere que lo grabe, pero como está prohibido grabar niño, va medio. Sí, sí, ajá. A ver si no hay problema, un poquito. No, porque solo sale a la par suya. ¿Has puesto a la par de mi hoy? No, porque cuando conocimos a la niña de Anita, ahí estaba a la par de ella y los suscriptores mejor admirados porque conocieron a la niña. Sí, así es. Hoy van a conocer su niño. Su nietecito. Su nietecito. ¿De cuántos años tuvo su primer hijo? ¿Ah? ¿De cuántos años? Fíjese que estaba cumpliendo los 18 cuando tuve el primer hijo, que ahora tiene 29 años. ¿Y su nieto es el del primer hijo o del segundo hijo? De la segunda. De la segunda. El segundo es del primer hijo. Ah, ya. Porque yo tuve tres hijos. El varón, que es el único varón, y las dos hembritas. Ajá, qué bueno. Sí. Me alegro, Berito. Ahí estamos. Gracias, Berito, por sus palabras. Que Dios me las bendiga hoy y siempre. Y quedamos en contacto. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Bueno, mi linda gente, espero que les guste este video. Dejen su like y compartan. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.